Amigos de Despertar Nacional, en este momento tenemos el honor de conversar con Silvia Alvarado. Ella es la directora de Políticas Públicas de Uber. Bienvenida a Despertar Nacional, Silvia. ¿Cómo se siente en este día? Muy bien, muchas gracias Moisés por el espacio. Bueno, muy contenta en realidad. Como sabemos, tenemos el acuerdo con la Confederación Dominicana de Taxis Turísticos, con Codotur, y sus tres asociaciones, que son Verón Taxis, Azotatupar y Ciutatural. Hemos venido conversando con ellos desde el año pasado. Ustedes recordarán que el año pasado tuvimos varios encuentros con las autoridades, con el ministro de Turismo, con el director de Intrante y también con los señores taxistas, porque había algunos desencuentros, sobre todo en la zona de Punta Cana. Entonces, una de las cosas que logramos con esas conversaciones fue acordar que los taxis turísticos pudieran entrar en la aplicación de Uber. O sea, que nosotros pudiéramos poner la tecnología de Uber, los estándares de Uber, digamos, a disposición de los taxis de la zona turística. Y en eso es lo que hemos venido trabajando. Pudimos anunciar que se concreta en el producto que vamos a ofrecer ahora en la zona de Punta Cana, que se llama Uber Select. Entonces, Uber Select es igual, uno puede abrir la aplicación, puede encontrar Uber X, que es el Uber normal que anda por Punta Cana, y también le va a salir una opción que se llama Uber Select. Cuando uno lo pida, va a llegar un taxi turístico a recoger, pero es un socio conductor de Uber. El carro es el que él usaba, digamos, para hacer los servicios de taxi. Entonces, con esta opción, estamos ayudando a ellos para que tengan mayor clientela, digamos, la clientela de Uber en el caso potencial de que cada usuario escogen ese servicio. Estamos trayendo estándares de seguridad también al servicio de ellos, y ayudándoles a generar nuestras oportunidades de ganancias, que al final es lo que nosotros pretendemos hacer. No solo con ellos, sino con los socios conductores de Uber X, que van a seguir, como siempre, en Punta Cana. Interesante. Ahora, usted como directora de políticas públicas de Uber, el desarrollo de la industria turística en el país. Importantísimo. De hecho, desde el año pasado, que todavía estábamos en la pandemia, digamos, en un momento más crítico, siempre me llamó muchísimo la atención que aquí las actividades estaban más abiertas. O sea, uno sentía que realmente había un esfuerzo importante de vacunación que permitía que la economía se viera reactivada en relación con otros países. Entiendo el rol tan importante que hubiera el turismo en la República Dominicana, que por eso me quedan los años, que es un lugar precioso. Que uno quisiera quedarse y realmente no venir a trabajar, sino a pasear. Y nosotros también tenemos un rol como Uber en el turismo. De hecho, gran parte de los usuarios de los servicios de movilidad de Uber son turistas. Nosotros tenemos muchísima gente que usa UberX, por ejemplo, en Punta Cana, la mayoría de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia y de ahí de otros países. Y también ahora nos llena de orgullo poder ofrecer otra opción más, porque hay muchos turistas que hoy se mueven en UberX. Y ahora también, si quieren, van a poder moverse en UberSelect. Entonces, eso también ayuda a mover el turismo. Así es. ¿Le hacen llamado a los jóvenes y a los dominicanos para que puedan ingresar a la plataforma de Uber a trabajar? La plataforma de Uber es una excelente oportunidad para generar ganancias adicionales. Como funciona es que una persona, independientemente, presta sus servicios, se registra para ofrecerle con su vehículo, o con un vehículo que pueda adquirir o comprar, lo que le va a ofrecer es un viaje a otra persona en otro lugar que necesita trasladarse. Y esas dos personas se van a poner de acuerdo en un mercado, por decirlo así, virtual, que es Uber. Uber es como ese espacio tecnológico que logra conectar a la persona que quiere moverse de una a otra con el que la quiere llevar. Y es una excelente opción para generar ganancias adicionales. Tenemos muchísimos casos, por ejemplo, de jóvenes, como decía usted, jóvenes que se registran y manejan unas horas al día cuando salen de la universidad, o que tienen un viaje planeado y quieren ahorrar una plata, o a veces también que se quedan sin empleo mientras consiguen otro. Así como tenemos mujeres que cuidan a los niños y luego de que los llevan a la escuela, entonces manejan unas horas. La verdad que como es una actividad flexible, donde cada persona es su propio jefe, cada persona escoge cuándo se quiere conectar, cómo se quiere conectar, y eso creo que es bastante importante la flexibilidad. Así es, Silvia. Como directora de políticas públicas, ¿cuál es el compromiso de Uber con la sostenibilidad y también con la movilidad sostenible? Súper buena pregunta. De hecho, nosotros a nivel global tenemos un compromiso de hacer una plataforma cero de emisiones para el año 2040 en el mundo. O sea, queremos que en el 2040 todos los carros que estén registrados en la plataforma de Uber sean libres de emisiones de carbón y vamos trabajando en ese objetivo. Por cierto, aquí en la República Dominicana tenemos ya un acuerdo para que los socios conductores puedan ir transicionando a víctulos eléctricos. Y ya tenemos en la plataforma varios que han experimentado, digamos, beneficios, no solo en el tema ambiental, sino incluso en el bolsillo, ¿verdad? Porque el mantenimiento de un carro eléctrico es menos complicado, la gasolina que ahora está tan cara. Entonces, nosotros estamos súper casados, decimos en mi país, con ese tema de la sostenibilidad y queremos ampliar eso para que cada día haya más carros eléctricos en la plataforma, motos eléctricas para los repartidores, etc. O sea, que es un tema de la sostenibilidad muchísimo. Interesante. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha concedido en la Sucsula para Despertar Nacional. Queremos decirles que esta plataforma, el Departar Nacional, también deja sus órdenes para la labor que están haciendo, tanto impactando el mercado laboral de la República Dominicana, pero también desde el punto de vista de la sostenibilidad y la creación de empleos en el país.